muy buenas amigos cómo estáis la de hoy va a ser una prueba con cierto sabor a despedida pero sin duda va a servir de homenaje a uno de los motores que ha firmado la etapa más brillante en la historia de audi y que no es otro que el v10 atmosférico 620 caballos que respira en la nuca del conductor de este r8 performance a nadie se le escapa que el futuro sustituto de este super deportivo ya llegará con un sistema una propulsión híbrida así que hasta que llegue ese momento lo que tenemos que hacer es disfrutar de un coche con unas sensaciones que son simplemente adictivas vamos a ello a esas alturas no te voy a descubrir nada nuevo acerca de este super deportivo biplaza que como sabes pues se ofrece en dos versiones esta que es la coupe y también otra es brutal bestial que es la spider se fabrican ambas en la factoría alemana de buliger hufe y casi casi es o muchas partes de esta fabricación es artesanal en esta factoría también por cierto se produce el lms gt 4 de competición y es que no cabe duda de que este r8 de calle hereda mucho del de carreras comparte alrededor del 50 por ciento de componentes con el r8 lms gt 3 y en torno al 60 con el r8 lms gt 4 estéticamente ha habido una evolución que siempre ha respetado eso sí las líneas y el adn del modelo que nació en 2006 ha llovido bastante desde entonces nada menos que 17 años la primera generación llegó hasta el 2015 y también iba motorizado con bloques v8 además de el v10 y luego llegó esta segunda entrega que también tuvo su particular restyling pero que cuando llegó prescindió de dos elementos clave el primero la caja de cambios manual ya no existe ni tampoco el bloque v8 pero como os decía desde el punto de vista estético poco ha cambiado este r8 fíjate por ejemplo en la gran parrilla hexagonal single frame grandes entradas de aire en los laterales líneas muy afiladas y muy musculosas aquí en el frontal hay detalles interesantes como por ejemplo todo este splitter inferior en fibra de carbono para que le queda bastante chulo estas tres aberturas que recuerdan muchísimo al audi sport 4 y después tenemos unos faros bastante afilados son led de serie aunque estos en concreto esta unidad equipa los faros láser son 4.600 euros que me parece una pasada más que nada porque los led con 37 puntos luminosos pues ya hacen bastante bien su trabajo obviamente estos iluminan de maravilla pero yo no creo que sea un extra o una opción que recomendaría y después tenemos un capó obviamente muy alargado muy ancho espectacular es tan bajito que fijaos audi ha tenido que hacer unas protuberancias para poder alojar el paso de rueda en concreto toda la carrocería de este audi r8 incluidas las puertas los capós todo eso está fabricado enteramente en aluminio en el lateral destacan los famosos side blaze fabricados también en fibra de carbono y ocultan unas generosas entradas de aire para refrigerar el motor más elementos en fibra de carbono tenemos las carcasas de los retrovisores en carbono todo lo que es la talonera es carbono lo que os decía los side blaze en carbono y también por supuesto este alerón espectacular está hecho de fibra de carbono y en cuanto a llantas tenemos las de serie 19 pulgadas neumáticos en medida 245 35 delante 295 35 detrás pero si quieres gastarte un dinero extra y montar unas de 20 pulgadas también las tienes por 2000 euros en medida 245 35 también delante detrás son unas 305 35 en la zaga nos encontramos con el gran cristal desde el que puede verse el motor de 10 cilindros como si fuera una obra de arte en su vitrina el vano está iluminado y cuenta con un revestimiento también parcial en este caso de paneles cfrp si la delantera es espectacular el trabajo que ha hecho audi en esta trasera es simplemente brutal fijaos por ejemplo también en todo lo que es la parte de abajo del difusor fibra de carbono unos enormes escapes también con distintas configuraciones ovalados estilo rs el spoiler que ya hemos dicho antes también en carbono y como no te asomas aquí ves este espectacular v10 y de verdad no puede ser una cosa tan brutal tan preciosa pero bueno visto ya el exterior vamos dentro porque también hay detalles que os quiero mostrar bueno pues ya estoy aquí en el interior de este r8 performance y aunque pasen mil años me seguirá fascinando cómo está diseñado este habitáculo cómo están colocados los mandos la ubicación de cada uno de ellos y después por supuesto la calidad de realización y el tacto de los mismos y postura casi perfecta de conducción asientos que recogen muy bien la parte de la espalda zona lumbar también las piernas aquí en los apoyos te puedes perfectamente sujetar volante en cuero perforado con los botones del arranque del motor del audi drag select también este exclusivo que es para el alto rendimiento la el modo performance le va a estar el volante no sé la verdad es que es una maravilla lo bien que se integra lo bien que te integras tú en este puesto de conducción tras el volante nos encontramos con el panel de instrumentos digital el audi virtual copy la pantalla este ft tiene una diagonal de 12,3 pulgadas muestra sin reflejos toda la información imágenes muy nítidas brillantes con mucho contraste y la verdad es que es bastante rápida porque trabajando por detrás hay un procesador tegra 30 del colaborador nvidia tienes diferentes pantallas para personalizar la información que quieres recibir mediante el botón view cambias por ejemplo pues a una pantalla en la que se te muestra completamente el mapa del navegador pero después puedes ir cambiando los diferentes modos de visualización por cierto tiene android auto y upper card tray y el único pero que puedo ponerle es que tienes que manejar todo esto la información cada uno de los comandos a través de este mando giratorio y no es tan rápido obviamente como cuando tenemos aquí una pantalla táctil que enseguida con pues una pulsación ya tienes la función activada aquí tienes que buscarla y utilizar el mando giratorio es la única pega que puedo poner a este interior y el diseño de esta consola central entre los asientos es simplemente espectacular fijaos en el módulo de la climatización aquí arriba con estos mandos que son una pasada después aquí la superficie para carga inalámbrica del móvil también los usb y después toda esta zona de aquí con la palanca de cambios mítica también en este r8 y bueno pues aquí también para manejar el sistema multimedia radio navegador teléfono etcétera y todo como digo muy orientado hacia el conductor con detalles de calidad no sé increíbles como por ejemplo estas inserciones en fibra de carbono piel de altísima calidad nada cruje está todo perfectamente ensamblado chapo pero bueno visto ya el interior lo que quieres es que nos pongamos en marcha verdad pues venga vamos a arrancar y nos movemos bueno pues ya están los mandos de este fantástico r8 motor v10 620 caballos y bueno te podrás imaginar que estos son palabras mayores que es un coche bastante serio pero tengo que decir que siéndolo o aún siéndolo dentro de su competencia creo que es de los coches deportivos o súper deportivos más llevaderos en cuanto a la facilidad de conducción que te ofrece y tengo que decir esto porque su chasis está muy bien afinado y te perdona muchísimo errores de conducción errores de frenada la verdad es que se siente como fácil aquí dentro se puede aumentar el ritmo pero tienes una confianza brutal muchos pensarán bueno pues eso es negativo yo lo veo al revés creo que es algo muy positivo el hecho de que un coche de tal potencia sea capaz de ofrecerte sensaciones pero siempre con un control en tus manos bastante llevadero tiene una potencia específica de 119 caballos litro con eso te puedes imaginar que este r8 performance vuela tanto en las rectas como también en las curvas el 0 a 100 lo hace en 3,3 segundos según nuestras mediciones y alcanza una punta de 331 kilómetros por hora una auténtica burrada y como los coches de competición pues este motor tiene lubricación por cárter seco lo cual hace que pueda subir muchísimo de vueltas hasta las 8.500 y a ese régimen te puedes imaginar cómo suena escucha vamos a ello o qué maravilla según la aguja va recorriendo el cuenta vueltas la respuesta es todavía más inmediata si cabe resultando extremadamente adictivo el sistema de escape cuenta con dos mariposas móviles son las que permiten que el conductor elija entre un sonido orientado al confort u otro que realmente hace resonar las paredes de cualquier garaje cuando arrancas en frío como en todos los r8 este también cuenta con con varios modos de conducción para cambiar el carácter la respuesta y el comportamiento del coche tenemos el modo confortable o el modo confort modo auto modo sport y modo individual pero también a eso se le añade otro es el performance y que injustamente se activa con este botón de aquí con una banderita ajedrezada y evidentemente cuando lo activas todo se tensa la respuesta es mucho más inmediata notas que las suspensiones se endurecen que la dirección también se endurece y obviamente es lo que quieres cuando vas a elevar el ritmo aunque tengo que decir que cuando llamas a un ritmo bastante elevado bastante alto me gustaría tener incluso un tarado un poquito más firme sobre todo en el eje delantero donde lo noto que me gustaría que mordiese más el asfalto o que mordiese más la carretera para sentir un poco más el grip y el agarre delantero es decir que incluso ni en el modo más deportivo este chasis se comporta de una forma excesivamente dura y por qué digo eso porque he hecho en falta un poquito de más dureza en el eje delantero pues justamente porque cuando vas a ritmos elevados tienes que hacer las cosas a su tiempo para que este r8 no abra la trayectoria en la salida de las curvas si amigos tiene un eje delantero que tiende un poquito al su viraje y por eso tienes que marcar muy bien los tiempos de frenar girar y acelerar muy lentamente con la dirección ya casi casi por completo recta en ese sentido por ejemplo un porche 911 turbo lo hace mejor el eje delantero se siente como más sujeto a la carretera y puedes acelerar un pelín antes a la salida de las curvas eso sí cuando tienes dirección recta y aceleras a fondo el empujo del motor es alucinante y como reduce qué velocidad tan alta también del cambio automático de doble embrague con siete velocidades es una maravilla quizá no esté a la altura en velocidad con respecto a un pdk de de porsche del 911 pero qué duda cabe que está en el top 3 de cajas de cambio más rápidas que hay en el mercado la dirección se muestra exquisitamente suave confortable la verdad vuelvo a repetir si quieres es un coche un poquito más radical está claro que este r8 no es súper deportivo porque este audi es como demasiado civilizado y no sé si se me entiende bien ahora decir eso es es como que es un coche muy rápido muy deportivo pero que en el fondo tiene unas maneras de gran turismo de coche que te lo pone fácil que nunca te va a hacer un mal gesto que gira bien gira suave no sé es una sensación extraña de coche perfecto por eso digo que si alguien quiere algo más radical quizás este r8 se quede un pelín corto sea demasiado entre comillas burgués y en ese sentido un huracán evo tiene ese extra de picante que le falta a este r8 y tiene quizás un comportamiento mucho más agresivo mucho más duro en su respuesta dirección tacto de frenos tacto de suspensiones es todavía un poquito va un poquito más allá pero en cambio este r8 yo creo que es más disfrutable muchas más situaciones en ese sentido también en autopista o en autovía se hace sentir como más cómodo y después en una carretera como esta puedes ir muy rápido y por supuesto llevártelo al circuito y disfrutar de él como si de un coche de carreras fuese o estuviésemos hablando en ese caso si vas a hacer un uso tan intensivo y lo vas a meter en el circuito te van a venir de perlas de verdad los discos carbocerámicos que en esta versión performance vienen de serie siempre están ahí cuando los necesitas y el tacto del pedal del freno siempre va a ser exactamente el mismo la verdad es que chapó porque audi ha hecho un gran trabajo con los frenos de este r8 y si antes decía que este audi r8 tenía un chasis que te perdonaba mucho los errores gran parte de esa culpa es por los frenos porque realmente tienen un mordiente una estabilidad en la frenada que hace que puedas apurar la frenada siempre que quieras y me queda el arte del consumo homologa a este r8 performance nada más y nada menos que 12,9 litros a los 100 en ciudad eso evidentemente va a subir bastante en torno a los 16 17 litros pero después es verdad cartera abierta en autovía puedes incluso si te lo tomas con calma bajar de los 10 litros está claro que a ritmos como estos pues vas a estar por encima prácticamente de los 20 litros con toda seguridad pero en un uso más o menos medio puedo decir que estarás en torno a los 13,5 litros a los 100 lo cual es una cifra pues bastante razonable si tenemos en cuenta que tenemos 10 cilindros detrás girando y bebiendo gasolina eso sí con el depósito de 73 litros más o menos te da para hacer unos 550 kilómetros entre repostajes para terminar diré como conclusión que nunca antes un coche con tantos caballos con esta burrada salvaje de caballos había sido entre comillas tan fácil de llevar rápido te lo pone sencillo y eso como digo más que algo que reprobarle yo creo que es algo que alabarle y simplemente lo que haría sería mejorar quizás el tarado de los muelles delanteros para que fuese un poquito más duro y leyese mejor la carretera la salida de las curvas para que no tuviese esa tendencia a su pirar y también por supuesto una dirección un poquito también más firme esos dos aspectos si fuesen más deportivos más duros sería perfecto para mí este audi r8 da igual la configuración que tengas siempre te va a dejar un gran sabor de boca y su motor v10 va a pasar a la historia como un motor portentoso y con una fuerza descomunal cuesta 233 mil euros en esta versión performance coupé que es bastante pero que le deja a un nivel de precios muy parecido a sus máximos rivales como por ejemplo un Porsche 911 Turbo, un Lamborghini Huracán Evo o el Mercedes AMG GTR ojalá que el sustituto de este coche vuelva a traer un motor v10 bajo el capó hay algunos ejemplos ya en el mercado y simplemente hay que nombrar el aventador el futuro aventador, el sustituto que va a venir dentro de no mucho tiempo continúa manteniendo el v12 bajo el capó aunque obviamente su sistema es híbrido ojalá audi siga el ejemplo de la marca italiana y el sustituto de este r8 también contenga un motor v10 aunque sea híbrido pues señores hasta aquí la prueba de hoy espero que te haya gustado mucho déjanos tus comentarios abajo, suscríbete al canal, déjanos un like por supuesto y activa la campanita para estar siempre al día de los vídeos que vamos a ir subiendo en los próximos días hasta entonces, cuídate mucho, chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!